Ringo, aquí estamos. Estamos prendiendo la luz que se prendió en el momento en que ustedes dos se conocieron en una recepción de su trabajo. Fue el momento en que se vieron, se prendió la luz y yo quiero que en este día se den cuenta que se dan luz el uno y el otro. ¿Y qué creen? ¿Que ya están casados? ¿Felicidades? You can't run around, even put me down, still I'll be there for you. El mundo puede pensar que soy falsa Pero no pueden ver ti como puedo Oh, pero nadie que sabe lo que amor es Will understand Anyone 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 I just feel so sorry Anyone You're the one